México hizo historia este jueves en el tiro con arco de los Juegos Olímpicos al conquistar las dos primeras medallas de su historia y de Latinoamérica en este deporte con la plata de Aida Román y el bronce de Mariana Vitia. El oro fue para la surcoreana Kibo Bae, primera favorita que se impuso a Román en la flecha de desempate después de igualar en 5 sets points. Por su parte, Vitia ganó en la pugna por el bronce a la norteamericana Luric por 6 a 2. Vitia se impuso a Luric nacida en Georgia con parciales de 30-27, 24-22 y 25-24 consiguiendo la primera medalla latinoamericana olímpica en este deporte antes de que la otra mexicana Román lograra la segunda. México ya suma 4 metales en lo que va en esta justa veraniega con 3 de plata y 1 de bronce. ¡Gracias!